Muy buenas noches Guatemala, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiete, la emisión estelar, donde hoy estamos vestidos de gala, no solamente dentro de nuestro corazón y demás, sino que agradeciéndole a usted por la preferencia y el compromiso a lo largo de 34 años. Realmente llegar a arribar a esta edad, a estos años, de la mano de estos grandes guatemaltecos, es un verdadero honor. Nancy, buenas noches, Luis. Mire, René, a nombre de todos nuestros compañeros, muchísimas gracias, Nancy. Hemos recibido una enorme cantidad de felicitaciones de arreglos florales y sobre todo de estímulo de parte de la audiencia de ustedes, amigos guatemaltecos, con quienes hemos compartido estos 34 años de experiencia, de noticias, de historia, que se ha escrito a través de nuestros informativos. Nancy. Sí, es un honor para mí. Buenas noches a ustedes de formar parte de este equipo. Seguramente seguiremos trabajando por usted y para usted para informarle cómo se merece. Vamos a iniciar con la información. Por medio de cadena nacional, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, anunció el arribo a nuestro país de 3 millones más de vacunas anti-COVID. Y, por supuesto, también la forma en la que éstas se estarán distribuyendo a nivel nacional. Comparto con ustedes la buena noticia que hoy llegó al país un nuevo lote de 3 millones de vacunas de la Casa Moderna. Esto ha sido posible gracias a la generosidad del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América, quienes previamente nos hicieron entrega también de una donación de 1.5 millones de dosis, lo que nos da un total de 4.5 millones de dosis recibidas en los últimos días. Las vacunas están llegando poco a poco a todos los rincones del país. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Guatemala está redoblando esfuerzos para que con el transporte aéreo logremos distribuir las vacunas de una manera más eficiente y efectiva. Tan solo hoy por la mañana llegaron 240 mil dosis a departamentos como Bovotenango, San Marcos, Altabarata, Paz y Petén. Mañana continuaremos con la labor de distribución vía aérea de las vacunas para que lleguemos hasta los últimos rincones del país. Se ha sumado al esfuerzo de vacunación y prevención de la enfermedad la Municipalidad de Guatemala, quienes a través de sus alcaldías auxiliares han puesto en marcha un plan hormiga para informar a la población, identificar a las personas que tienen más de 40 años y convencerlos que se vacunen. Asimismo, el presidente anunciaba la llegada de nuevos lotes de vacunas y la forma en que se comenzará a administrar esta dosis a distintos sectores sociales por medio de nuevas fases de vacunación. Quiero informarles que en los próximos días llegarán nuevos envíos de vacunas que contribuirán a que sigamos avanzando la vacunación masiva de la población. 250 mil dosis de vacunas AstraZeneca para aplicación de la segunda dosis llegarán gracias por medio del mecanismo COVAX a un donativo del Reino de España. En los próximos días, COVAX nos ha anunciado que dará 500 mil dosis de vacunas Pfizer para que podamos seguir con el plan de vacunación. Comenzaremos a vacunar a los trabajadores de los sectores productivos estratégicos esenciales. Para este fin, le haremos entrega de un nuevo lote de 500 mil dosis de vacunas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes se encargarán de la logística de la aplicación. Realizaremos la vacunación de todos los estudiantes universitarios del país y del personal administrativo que alcanza más o menos 600 mil personas de las 15 casas de estudios superiores. Esta acción será coordinada con las distintas universidades cuyas autoridades el día de ayer fueron informadas de los primeros detalles para que lo hagamos lo antes posible. Se prioriza la vacunación de periodistas y comunicadores sociales para que puedan seguir cumpliendo con su labor profesional con mayor tranquilidad. La logística de este proceso será coordinada directamente entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con las cámaras y asociaciones que agrupan a este importante gremio. Y con base a los nuevos lotes de vacuna que han arribado al país, el mandatario hizo un llamado a las personas de 40 años en adelante para que puedan registrarse y de esta manera inocularse contra el COVID-19. Contamos con vacunas suficientes para avanzar en el proceso de vacunación de los mayores de 40 años que ya están inscritos. Pero hago un llamado a más de un millón de personas entre 40 y 49 años que no se han inscrito. Por favor, ingresen a la plataforma vacuna.gov.gt. Inscribirse les tomará tan solo un par de minutos y a cambio de ello puede salvar su vida. La vacuna es segura. Quiero anunciarles que gracias al apoyo del sector privado habilitaremos en los próximos días nuevos centros de vacunación en centros comerciales tanto en la capital como en el interior del país. Queremos acercar la vacuna a la gente y ahora con el apoyo de más sectores esto se está haciendo ya una realidad. vacunémonos es la mejor manera de preservar la vida. Por último, el jefe del Ejecutivo resaltó que pese a la pandemia Guatemala registra un crecimiento económico positivo y los niveles de empleo se están recuperando. Es un peligro tratar de abordar la crisis solamente desde criterios políticos. Debemos unir esfuerzos y trabajar sobre objetivos específicos. Gobierno, academia, sector privado, fuerzas vivas del país, comunidades, familias enteras, todos los guatemaltecos que soñamos con un mejor país. Es imposible que lo hagamos solos. Unidos, en cambio, podemos transformar Guatemala. Pese al contexto generado por el COVID-19, las metas que se ha propuesto el Estado de Guatemala encaminadas a lograr el desarrollo siguen en pie, pues la visión de largo plazo sigue siendo la misma. Reducir las brechas de desigualdad y hacer de Guatemala un país más competitivo sigue siendo el gran desafío y estamos empeñados en ese esfuerzo. A pesar de las dificultades, Guatemala refleja una buena recuperación económica y se proyecta que para este año tendremos un importante crecimiento que podría lograr superar el 4.5% del Producto Interno Bruto de acuerdo a las proyecciones de los organismos financieros internacionales. Y con respecto a la vacuna, hoy con mucho júbilo se recibían 3 millones de dosis del fármaco de Moderna que viene procedente de los Estados Unidos. Con esta entrega serán inmunizados 1.5 millones de guatemaltecos, garantizándoles la primera y segunda dosis que se deben aplicar en un intervalo de 28 días. En total son 3 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Moderna. Estas se suman a las 1.5 millones que entregó Estados Unidos el pasado 8 de julio. Los Estados Unidos será el arsenal de vacunas de nuestra lucha contra la COVID-19. Estamos orgullosos de poder entregar estas vacunas seguras y efectivas al pueblo de Guatemala. Estamos compartiendo estas dosis sin condiciones. Nuestro único efecto es salvar vidas guatemaltecas. Como gobierno, pero principalmente como salud pública, nos toca hoy iniciar este nuevo reto con mucha responsabilidad. Es un gusto estar con ustedes este día. Deseo iniciar estas palabras recapitulando, como lo mencionó el señor Franel, todo el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha dado al país. Históricamente como Ministerio de Salud hemos recibido asistencia técnica, capacitación, insumos y especialmente en esta pandemia el apoyo permanente en la respuesta a esta misma. Estas vacunas fueron trasladadas hacia el Centro Nacional de Biológicos en la zona 11 capitalina para ser resguardadas entre 2 a 8 grados centígrados. A la fecha, han ingresado a Guatemala 6 millones 129 mil 800 dosis entre compras y envío por parte de otros países. Según el último dato de las autoridades, 1 millón 288 mil 797 guatemaltecos ya recibieron la primera dosis, mientras que más de 258 mil 703 ya tienen el esquema completo. Pero eso no es todo. La ministra de Salud informó que arribarán al país más vacunas contra el COVID-19 en las próximas semanas. Para agosto se tiene previsto el ingreso a Guatemala de 500 mil dosis de la vacuna Pfizer. Esto a través del mecanismo COVAX. Cada embarque que llega a Guatemala, cada ingreso, tiene que ser cancelado. Ahorita, a principios del mes de agosto, empezaremos a recibir vacunas Pfizer. Vamos a recibir aproximadamente 500 mil vacunas divididas en dos entregas. En cuanto a las vacunas rusas Sputnik V, la funcionaria señaló que ya cuentan con un cronograma de entrega. Y en relación a la vacuna Sputnik V, ya contamos con un cronograma para el cual, como lo mencioné anteriormente, vamos a estar recibiendo mensualmente vacunas de la primera y de la segunda dosis. Por otra parte, Flores le hizo un llamado a las personas mayores de 40 años para que se registren y ser vacunados, pues hasta el pasado lunes, poco más de 200 mil guatemaltecos de este grupo etario se habían registrado. En el caso de la vacunación de maestros, se estima que se han cubierto al 60%. El proceso de vacunación sigue en nuestro país. De hecho, este martes se trasladaron por vía aérea más de 200 mil dosis a cinco departamentos. Desde la Fuerza Aérea Guatemala, en tres aeronaves se trasladaron 240 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 Moderna a Petén, Izabal, Aldaverapaz, Huehuetenango y San Marcos. En total estamos trasladando el día de hoy 240 mil dosis de vacuna, a razón de 48 mil dosis para cada uno de estos departamentos. Este es siempre un trabajo interinstitucional en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y estamos siempre pendientes para continuar apoyando en este proceso de traslado de vacuna. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix, explicaron que las dosis se trasladaron congeladas con una temperatura de menos 21 grados centígrados para que al recibirla se mantengan a esa temperatura y se vayan descongelando y utilizando conforme avance el proceso de vacunación. Uno de los puntos de llegada fue Izabal. Izabal pues inició desde la semana pasada con lo que es todo el área de vacunación en todos los consultorios y hospital departamental de Izabal. En estos momentos nosotros estamos recibiendo la vacuna. En esta oportunidad, en el momento de recibir la vacuna, pues nosotros es transportada para la unidad de Puerto Barrios, donde nosotros ahí chequeamos, evaluamos que todo este bien se recibe bajo una temperatura y ya pues nosotros podemos almacenarla en el hospital para que nosotros podamos distribuirla a todo lo que es Izabal. Entonces lo que queremos es pues incentivar a la gente para que asista, ¿verdad? Para que vayan a su vacuna. La esperanza de nosotros es estar vacunados. Encargados de Cobán, Altavera Paz, también explicaron cómo se prepararon para la recepción de más de 48 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nosotros empezamos a conseguir congeladores especiales para estas vacunas y tenemos dos congeladores a los cuales los vamos a llevar que se encuentran en el hospital del Ixte Cobán. Entonces ahí van a estar resguardados y se va a ir utilizando conforme se requiera, ¿verdad? Fíjese que las dosis que actualmente estamos poniendo vinieron ya descongeladas a una temperatura de más 2, más 8, las cuales no las tenemos que acabar antes de 28 días. Me imagino que por eso la institución decidió traer las congeladas porque a partir de que están congeladas podemos utilizarlas en seis meses y descongelando lo que se vaya necesitando. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Personal del Ministerio de la Defensa asegura que continuarán apoyando al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el traslado de la vacuna contra el COVID-19. Solamente la semana pasada coordinaron cuatro vuelos en donde trasladaron más de 40 mil dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Estamos de regreso en este 34 aniversario de Noticiete y seguimos con el tema del COVID-19 porque a decir de las autoridades hospitalarias de Amatitlán cada vez llegan más jóvenes infectados de COVID-19 aunque la mortalidad en ese sector es muy baja. Cuando el año pasado se decía que los jóvenes tenían menos probabilidades de tener COVID-19, ahora se ve lo contrario y esto es reflejado en la cantidad de pacientes que llegan a solicitar los servicios médicos en centros asistenciales. El Hospital de Amatitlán es un claro ejemplo donde los casos que más se ven son de los que tienen edades desde 14 años pero esto es por una causa común. Definitivamente es en las actividades sociales en donde los jóvenes se están infectando. Regularmente la convivencia en jóvenes es mayor hasta antes de tener este estado de prevención pues era un poco más libre y eso ha permitido que ellos puedan infectarse más fácilmente. La dinámica cambió. Anteriormente se infectaban pero no pasaban de tener unos simples síntomas o no tener síntomas se quedaban en casa y no pasaba nada. De hecho, ni venían a hisoparse. Sin embargo, a raíz de que se han publicado los medios y lo que se nos ha informado del número de casos ya complicados en jóvenes pues hemos tenido la oportunidad de que más jóvenes vengan a los servicios para hacerse el hisopado. Se hizo una solicitud a los guatemaltecos para llegar al hospital de inmediato y en el mes de julio se visualizaron resultados favorables pero hacen la salvedad que debido a que los jóvenes tienen mejores condiciones de salud han logrado reestablecerse más fácilmente. Y ahora la letalidad en este sector etario es baja. De alguna manera sí ha afectado el tema de la reducción de la mortalidad pero también yo sumaría tres cosas. Uno, lo primero es la edad de los pacientes. Dos, las limitaciones en las comorbilidades. Y tres, es que están viniendo más tempranamente a los servicios. Tempranamente nosotros podemos dar tratamientos antiinflamatorios, darles oxígeno en su momento y de esa manera poder resolver mejor sus casos. Nos ha permitido poder recuperar más eficientemente a nuestros pacientes. De cada 10 pacientes que ingresan aquí con nosotros ocho de ellos salen a casa, salen caminando recuperados y eso para nosotros también es un alivio. Entre 14 y 22 años son los más jóvenes que han recibido en el hospital y estos en su mayoría es porque no cumplen con las medidas sanitarias. Mientras tanto, en la Torre de Tribunales diversas personas han denunciado que no se respeta la medida de bioseguridad contra el COVID-19 en dos niveles de este edificio. Algunos abogados y usuarios denunciaron que no se cumple con el distanciamiento social en los niveles 2 y 3 de la Torre de Tribunales. Es usual observar una gran cantidad de abogados, fiscales, agentes del sistema penitenciario, reos, agentes de la Policía Nacional Civil, y público en general en el nivel 3 del edificio judicial. Algunos abogados y usuarios del sistema han mostrado su preocupación. Esta situación permite la propagación del virus. Para evitar las aglomeraciones del personal en las sedes jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia dispuso la implementación del sistema de turnos. Esta semana, el Ministerio de Salud y Asistencia Social inició con la vacunación del personal del organismo judicial. Según los datos del Centro de Emergencias de la institución judicial, al 14 de julio de este 2021, 1,978 colaboradores fueron diagnosticados positivos a COVID-19. 1,655 se han recuperado, 290 están activos y 33 han fallecido. Representantes de la Asociación de Empresarios de Emprendedores de Guatemala hicieron un llamado a la población a vacunarse. Guatemala nos necesita sanos para producir. Hemos visto que está llegando al país un número significativo de vacunas, pero también de alguna manera estamos viendo con cierta preocupación que hay lugares en el país, principalmente en el interior del país, donde hay personas que no se están vacunando y no se están vacunando porque no creen en la vacuna o porque se dejan llevar por desinformación y rumores que les generan temor. ¿Cómo hacerlos creer que la vacuna no es buena para la salud? Y eso es totalmente falso. Los empresarios emprendedores de Guatemala estamos en todo el país y hoy además de producir tenemos una misión muy importante y es influir en nuestras familias y en nuestros trabajadores para que todos los guatemaltecos nos vacunemos y seamos más fuertes ante esta pandemia. Por eso creemos que es importante insistir en la vacunación porque eso nos permitirá seguir trabajando, nos permitirá seguir produciendo y nos permitirá de alguna manera seguirnos relacionando de una manera más normal. Y queremos trasladar un mensaje para los guatemaltecos que creemos que también finalmente es importante y es decirles adaptémonos al cambio. Cumplamos con este deber cívico, vacunémonos para seguir trabajando. Guatemala nos necesita sanos para poder producir. Queremos seguirles agradeciendo a ustedes esa preferencia para Cognoticiete y no de ahora sino durante 34 años. 34 años ya se escuchan con historia ya se escucha siendo parte de la cultura de los guatemaltecos por eso usted nos ve hoy con una sonrisa en el rostro pero también queremos agradecerle a todas las personas instituciones empresas y demás que nos han acompañado Luis y que por supuesto también nos hacen llegar sus saludos abrazos y también muestras de cariño. Tenemos un arreglo floral de la hermandad de Cruzados de Cristo y la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios El Calvario. Muchas gracias por esta felicitación. Dice felicidades en su aniversario que Dios les bendiga por el servicio a nuestra comunidad. Se los apreciamos. Así mismo tenemos una felicitación y también un arreglo floral hermoso de Ban Rural este amigo que nos ayuda a crecer. Felicidades en su aniversario a Noti7. Gracias por lo importante labor que realizan para llevar la información con ética y profesionalismo. Muchísimas gracias Ban Rural. Y tendríamos que hacer una larga lista de todas las felicitaciones que hoy han llegado por las redes sociales y por nuestras páginas respectivas María René. La verdad es que no nos alcanzaría una emisión para poder agradecer y no solamente a todas las personas que han estado con nosotros a toda Guatemala a un gran equipo que usted no ve en cámaras todos los días en nuestras tres emisiones pero que gracias a ellos logramos llevarle la información hasta sus hogares. Así que a todo este gran equipo espectacular yo me siento bendecida feliz y contenta creo que nos sentimos de tener un equipo tan unido tan familiar aquí en la noche Justamente una familia que hace posible cada día Noticiete. Todavía tenemos más pero antes la pausa. Muy bien pues llega el momento compañeras de despedir esta edición de aniversario estamos en medio de un tiempo difícil para el mundo pero eso no nos exime de sentir mucha alegría mucho gozo por estos 34 años María René en los cuales hemos tenido una enorme cantidad de compañeros a quien hoy también queremos recordar no por nombre sino que solo darles esas gracias por haber sido parte de Noticiero que los formó también y que los saca a nuestra sociedad como excelentes como comunicadores pero también como personas muy humanas porque ese rostro humano de Noticiete es el que quizás nos satisface a nosotros después de cada día cuando terminamos las noticias. Y es que no cabe duda que de una u otra manera hemos sido marcados por la historia cuando estamos aquí informándoles cada suceso que ocurre a lo largo de cada emisión de cada mes de cada año y a lo largo de 34 años se hace propio se hace propio para poder el mejor de nuestros sentimientos el mejor de nuestro compromiso y por supuesto como usted decía cuando hablamos de satisfacciones más allá de todas las noticias también todo lo que hace Noticiete las historias de vida cómo llegamos a ayudar a los guatemaltecos y cómo usted con su preferencia logra que esa red cada vez sea más grande. Uno de los eslogans que se vino a quedar porque hemos tenido varios como los profesionales de la información que ustedes recordarán o pues otros tantos que ahora pues pudiéramos enumerar pero el que siento que ha impactado es precisamente es el noticiero de los guatemaltecos por ganarnos el cariño a donde fuimos algunas veces a hacer transmisiones pero a donde llegamos frecuentemente en todo el país y más allá de nuestras fronteras y de reciente ingreso pues Nancy Calderón que ya es parte de esto que precisamente conformamos Nancy y usted da testimonio seguramente de una familia que vino a encontrar y de la cual hoy también se hace parte Nancy Así es Luis muy contenta muy agradecida con ustedes con la aceptación que he tenido también de todo el público gracias a ustedes y por supuesto espero seguir aprendiendo muchísimo de ustedes seguir aportando a nuestro país y sabemos el compromiso que tiene Noticiete de ser esa voz de muchas personas que de alguna manera han decidido callar es así como nosotros nos despedimos agradeciendo a ustedes su preferencia e invitándonos para que nos sintonice mañana a las 22 horas feliz aniversario para todo el equipo de Noticiete Muchísimas gracias y ustedes son parte de este noticiero el noticiero de los guatemaltecos